Los adultos mayores, sus núcleos familiares y sus organizaciones son sujetos de pleno derecho. La proporción de personas mayores se está aumentando rápidamente en todo el mundo y por ello es esencial saber cómo se va a trabajar con ellos en diferentes campos. Lo importante es fortalecer la identidad individual y colectiva de estos actores sociales promoviendo su participación social y desarrollo integral. En el Complejo Cultural en Pérez Celedón se está realizando desde hace unos 10 años Es un programa de ejercicio para señoras y este tipo de iniciativas las ayuda mucho, no solo físicamente sino a nivel mental. El grupo se llama Nuevo Amanecer, ellas deben distraerse además de sentirse mejor para tener calidad de vida. Es un grupo que ha venido abarcando mucho, mucho tiempo y se ha mantenido, tenemos ya bastante tiempo de tenerlo. Muchas señoras aquí han venido un poquito afectadas de salud, de autoestima y sin embargo ellas siguen aquí adelante y se han superado realmente. Las señoras de este grupo por ejemplo vienen a hacer ejercicios aeróbicos para mejorar su condición física, pero han hecho mucha amistad con sus compañeras, mejoran su autoestima, lo cual les ayuda a no sentirse tan solas y a divertirse. Es lo más lindo, tengo ya años de estar aquí. ¿Y cómo le ha servido tanto físicamente como mentalmente? Al pesar que yo tengo la edad de 71 años, me siento como una chiquilla. Buenísimo es, pero buenísimo, digamos por el ejercicio y por la amistad. Más que nada amistad y eso, el ejercicio le hace buenísimo a uno y ellas son muy buenas para eso. La muchacha es especial para ejercicios. Para cualquier información y si usted quiere participar, se puede comunicar al 2771-2336.